¿Qué tal amigos de Reeforduel? Nos encontramos acá con Antonio Cáceres, segundo lugar finalista y su coach acá, ¿no? Nuestro amigo también top 4 que de ahí vemos también con Superfine. Top 8, ¿no? Ah, top 8, top 8. ¿Por quién fuiste eliminado? Porque tenía que eliminarlo, ¿no? Antonio, cuéntanos un poco del Nacio, ¿qué tal? Bien, bacán. La experiencia fue muy amena. Gracias a los organizadores. Eh, yo te pido, ¿qué te digo? ¿Las rondas de repente? No, si quieres vamos de frente al deck, ¿no? De frente al deck. ¡Sí, de frente al deck! No, ahora ni me acuerdo de las rondas, ¿no? Sí, ya te vi cansado y preocupado por tu hermano, más que todo. Sí, sí, sí. Oye, su juguete es la Mangrete. Bueno, lista estándar, tres, laselas. No hay nada que preguntar ahí. Tienis. Y esto. Al falta añadir más a la Mangrete, por ahí, yo creo. Sí, lo ordenaste tú, a ver. Tengo un foul. ¿Qué tal el foul, ah? He visto que no muchos desencinos. Sí, ¿no? Pues, en el testing del foul, nos dimos cuenta que la carta podía setear hasta tres o cuatro o todo el back, porque también se puede coser a sí misma para poder resolver efectos. Eh, sirve contra el Orcus, en manos específicas, con dos cartas y foul, podrías bajarte todo el back del Orcus y pasar por encima de todo, ¿no? Pero bueno, es parte de EPS, sí, es un 4 y 4 para poder hacer el trigger. El infaltable, pues, ¿no? ¿No te animaste por bucerlo? No, no me bucerlo. Esa carta es mala. De ahí, triple Ash. Fanta Thanos, se debuten, gracias. Bueno, creo que era, o sea, el gringo. Ahí, doble Baylor, y doble Triple O. ¡A que ala, mierda! Si quieres alguna explicación de esto, pues, esto precisamente era para no perder contra el SKY, pero esto ya lo veremos después. Si te cuento al final, ¿no? Esto, magias, pues, desires. ¿La tel es japonés, ¿seo? No sé si es japonés, esta es mía. El novio de este jefe. Todos me dijeron que no, y yo siempre voy a... La garaja nunca me ha fallado. Y esas son las magias que llevo, pues, ¿no? Hay mucho que preguntar. No perderé el primer single, consistencia, y bueno. Quiero robar las Huntras, que llevo tres. Más que todo para hacerlo después del combo, ¿no? Ya claro, después del combo, saqué las tres cartas que quiero. Desires. Rabia, error, y doble Imperio. Abajo no pongo las Huntras. Son 40. El extra extra. El extra extra. Ok. Jugué estas dos fusiones, que nunca las vi. Salvo en un match inferno, y me parece que bajé esto con mi super poli, porque él tenía uno en su campo. Sí, me reventé algo, ¿eh? Este... The Exceeds, no hay uno. Tú hubiese preferido jugar esto, o sea, dos. En lugar de estas cosas, porque el super poli no... Nunca me pintó. Y bueno, pues, triple gato, triple lobo... ¿Cuál es el que se me perdió? El que se me perdió, creo que fue el de acá. Deberías estirar rey, ya, por... Jajajaja. Por no hacerme perder. Es standard. Eso es standard, ¿ya? No hay mucho que decir. No he vivido ningún cambio. Más que todo lo que viene, ¿no? Lo que viene, que esas son las dos cartas. Bueno, eso sí, también. Ajita y Fenix. Podría jugar hasta ola Ajita, porque eso casi no lo saca. Sí, eso también, yo te iba a decir. Casi no lo saca, pero bueno, pues ya... Para más adelante, y... La nueva carta del momento, el Abra Max. Mira, me salió con Mishpring todavía. ¿Y no tenías el borre? Nunca he bajado el borre en mi vida, ya sabes que... Nunca lo he revisado. Pero este te dio un winzazo, ¿no? Claro, me cerró como los últimos cuatro juegos que tenía. El mío. El de Unball, en el top... El de Top 4 contra el Thunder Dino Algo, que es el mejor Dino de Perú, por cierto. Bautizado. Y a vos otros matches también que tenéis que serán intercenteables. Al True Draco también se lo baja. Goso, ¿no? Así que si tenés miedo al True Draco... Soy Goku, dígame. Amigos a la Magret. Gracias a Goku. Nunca voy a olvidar tu robo, ahora yo soy Goku, ¿no? Hola, soy Goku. En la final. En la final, ¿no? A ver. Tres de las feas. Pero casi nunca lo usas, ¿no? Por la Huntra. La llevas solo por si acaso, ¿no? Llevas tantas Huntraps... Que ya ni... Pero está ahí. La eficiencia. Que si no murió con las otras Huntraps... Con esto sí muere, sí o sí. El Orcus, ¿no? Hasta con el Ender, el Thunder Ranger... Chifa. Puedes meter esto, ¿no? Y ya, pues esto sirve para cualquier deck que tenga bichos más grandes que tú. Cualquiera. No importa cuál sea. Hasta con Subterra, ¿no? Ni siquiera son más grandes. Hasta a veces lo digas cuando vas primero, ¿eh? Ni siquiera, no, no sé. Cuando vas primero... Contra el True Draco, sacas los Thanos o mires ese, ¿eh? Ah... De todas maneras... A cabezazos. Sí, a cabezazos, ¿no? De todas maneras sacas los Thanos, pero lo que pasa es que ese deck... El True Draco juega a Darkman League One. Parece Structure, ¿no? El True Draco, ¿no? Sí, parece Structure. Hay como mierda. Es que nunca lo vas a poder bajar porque tiene Darkman League One. Sí, güey. O sea, siempre tiene... Eso, o sea, bueno. Esta carta que es cara, bonita, pero no se usa. ¿No te gustaba mucho? Es que nunca la usé, ¿no? Y pienso que en los momentos que la robé... Puedo haber sido una carta mejor. De repente, Mind Control y... Y acá... Las opciones, más consistencia, ¿no? Un segundo Mirage Talio y la Chismosa. Pero bueno. O un Update Jammer, ¿no? Porque sirve para cerrar el juego. Esto. Esto. Y esto. Uy, el terror a la mina. El odio. No sé. Sí. Nunca le jugué a la mina y por eso no quería parar contra ella. Pero creo que eso hubiese sido suficiente, en realidad. Pienso que esta carta hubiese sido mucho mejor. De repente, contra... Los Darkman League One que me enfrenté. No los puse. Descogí de ella. Porque pensaba que me había turnos y ya. Si hubiese querido cambiar algo de site, de repente viene la image. No sé. Y para acabar, los saludos correspondientes, ¿tienes tu lista? No, acá te tengo un pergamino en el list. Te saludo. En realidad, en general, quiero agradecer a todas las personas, con todos los que he jugado este tiempo. Desde que salió la caja, en febrero. ¿Cuándo salió la caja? ¿Cuándo salió esto? Febrero. 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 Es bonito cuando con Nami haces esto, ¿no? De ponerte una caja en el Meta, ¿no? Claro. Que te pueda competir. Hace que todos tengan al... De repente, como claro, como que hay más... Hubo mucho más tornenos acá a partir de eso, ¿no? Que Meta, pero ahora no sé si son más bonitos. La gente de Ecuador, a la gente... Bueno, a Rolando Gordon, de Panamá, al chamo Daniel Hernández, a... Pucha, no sé, acá todos los peruanos, a Ian Paul, a Zacarías, enhorabuena, en el cielo. Los chicos de La Molina, a Mexi, por sus jartas, que fueron las que me dieron muchas victorias. Creo que las jartas más caras de acá fueron ellas. Buten por el Tano, Sechato por el coach. ¿A quién más? ¿Quién de La Molina? Mi team Molinero, claro. Eso es lo feo, se lo dedico. Se quedan en La Molina, ¿no? Se quedan en La Molina y ya, cuando por acá son apestosos. Nada más, pues chicos. Gracias chicos, hasta la próxima.